El protagonista de segmento El Socio del Día es un agente educativo. Nos referimos a Ecuador Global, una empresa a la que dio vida Sandra Espinosa con la finalidad de brindar asesoría integral a los jóvenes que desean realizar sus estudios superiores en otro país. En el 2015 empezamos el proyecto de enviar chicos a estudiar en otros países en el 2016 pudimos concretar el envío de estudiantes al Politécnico de la Iría de Portugal y pues actualmente estamos realizando proyectos con España, somos centro autorizado para tomar las pruebas y con Estados Unidos estamos en proyectos para receptar y enviar estudiantes a que tengan experiencias no solamente educativas, experiencias culturales, que conozcan nuestro lindo país. Nuestro propósito es acompañarlos hasta el día en que se suben al avión hacia su nuevo destino. Este proceso que incluye, primero, luego de la visita, los estudiantes muestran su interés, se hace una cita personal para que nuestro departamento de psicología los evalúe. en aspectos como habilidades pre-profesionales, madurez, carácter, ¿no es cierto?, para ver sus fortalezas y ver si las carreras que eligieron van acompañadas de sus capacidades. Nosotros manejamos el proyecto de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es una institución española que ayuda a llevar estudiantes internacionales a las universidades españolas. Es bastante demandante en cuanto a conocimientos y creatividad, pero a la final es muy gratificante, pues se logra el ingreso a las mejores universidades en el mundo. Mi experiencia con Ecuador Global ha sido positiva, se puede decir, porque estoy cumpliendo, gracias a ellos, mis sueños. Siempre, desde pequeña, me gustó el arte. Gracias a ellos logré el sueño de salir del país y empezar mi licenciatura en Artes Plásticas. Nuestros socios se encuentran en esta dirección, Avenida 6 de Diciembre y Pasaje El Jardín. Para contactos, llame al celular 098-7356-010 y visite su sitio web www.ecuadorglobal.com. www.ecuadorglobal.com. Gracias por ver el video.